Bueno, antes de ir con la votación, Tefi, levantaste la mano, ¿tienes algo que decir? Sí. Quiero decirles que en la vida he aprendido a saber cuándo ya es suficiente. Quiero que sepan en su casa que la gente que está aquí realmente soporta cosas que ustedes de repente en la pantalla no se pueden imaginar. El sol más fuerte que pueden imaginar, el frío, lluvia por las noches, diarreas, vómitos, no comer por días. Las que te enfrenten a gastar tu poca energía al día siguiente en competencias. Y son cosas que ya han empezado a afectar mi salud. Y me da muchísima pena, pero yo sé que esto es un sueño para muchos y muchos quisieran estar aquí. Pero creo que para mí la experiencia de Survivor ya fue suficiente y necesito rendirme. Retirarme del programa. ¿Por qué? ¿Estás segura, Tefi, de esta decisión? Sí, Guardián. De hecho, había pensado aguantar un poco más o quizás irme al exilio, pero creo que lo que yo vine a aprender de mí misma y conocer de mí misma ya lo aprendí. Mi vida va a ser distinta cuando salga de aquí porque he aprendido a valorar tanto lo que quizás yo nunca hubiese valorado si no venía aquí. Y tú dijiste que acá no se vienen a hacer amigos, pero yo creo que sí hice muchos amigos. Y me quiero ir con esos amigos, no me quiero ir cuando ya tengan que echarse uno al otro y mandarse cada quien al destierro o al exilio. Yo creo que me voy en el momento donde tengo una tribu maravillosa que nunca se ha peleado por tonterías. Un punto ayer, nos diste una victoria ayer. No solamente un punto, diste dos calaveras muy importantes en el momento más importante y cuando halcón es más lo necesitada. Pasaste por tantas cosas en tu vida, te golpearon, te mordieron, llevaste un tipo a la cárcel y vos vas a renunciar por esto. Yo creo que desde que llegué aquí, y ustedes lo saben, he dado todo en el refugio y aquí nunca he dicho que no, he apoyado como todos ustedes porque aquí nadie ha sido más que nadie, nadie ha buscado nada más. Pero cuando ya siento que esto afecta a mi salud, a cómo yo me siento y yo no quiero ser una pieza que tire abajo a los halcones. Yo les di lo mejor en su momento y ahora no creo que sea capaz de darles lo mejor de mí. Permíteme decirte algo al respecto, Tefi, de alguna manera estás ya afectando a la tribu, los estás dejando en clarísima desventaja. Tú estás hablando de que si has encontrado amistades y de que has hecho amigos, bueno, a esos amigos hoy los estás dejando solos, hoy los estarías abandonando, hoy estarías dejando en desventaja a la tribu por la cual ellos también lucharon por ti, ellos también intentaron levantarte, ellos también te extendieron la mano, ellos también aplaudieron tus logros, así como tú también lo hiciste, los estás dejando en clara desventaja, Tefi. Y esto es Survivor México, de esto trata Survivor México, nadie dijo que iba a ser sencillo, inclusive se dijo, se advirtió y se repitió en muchas ocasiones que era un Survivor mucho más poderoso, mucho más difícil, mucho más agresivo. Y hay muchísimas personas, millones de personas que darían su vida por estar aquí en una experiencia como Survivor, Tefi. De verdad, te quiero decir, te lo pregunto por última vez, por última ocasión, Tefi. Piénsalo, Tefi. Quiero que me digas tu respuesta y que me la digas ahora. Quédate, quédate. Piensa en nosotros, te apreciamos, pero en serio sí piensa en nosotros, nos mandaremos a otra persona al exilio y perdemos, o sea, podemos perder a dos personas ya en una sola semana. Ya perdieron una como tribu, ustedes están en desventaja, ya se fue a Salim. Son tres días, Tef. Y que se vaya tendríamos que mandar a otra persona al exilio, cosa que a mí me parece muy injusto, porque todos queremos estar aquí. Realmente es nuestro sueño estar aquí. Último jaloncito, Tef. Es tu herencia. Tú puedes estar, tú puedes estar. No puedo irme al exilio. Tú puedes. O al exilio, y ya de ahí compites como todos y te quieres ir. No lo voy a hacer. Voy a reírme rápido. Tefi, ¿tu respuesta entonces? Que lo siento, que los amo y saben en cada momento que he compartido con ustedes, que se quedan con una parte de mi corazón. Perdón, nunca me voy a olvidar de esto, nunca me voy a olvidar de Survivor, porque cambió mi vida, sé que para bien. Y perdónenme si no puedo más, pero hay momentos en los que tengo que elegir por mi primero. Siempre lo hiciste. Tefi, quiero decirte algo antes de que te vayas. Es la primera ocasión en Survivor México que sucede algo así, esto va para todos, jaguares y halcones. Nunca antes una situación de este tipo. Tendrás tus razones, Tefi. Y las debemos respetar. Aquí nadie está a la fuerza. Absolutamente nadie está a la fuerza. Y a nadie se le obliga a permanecer aquí. Pero creo que todos aquí llegaron con un compromiso. De luchar, de esforzarse, de esmerarse. De salir siendo mejores personas todavía de lo que ya son todos ustedes. Con más experiencia, con más fortaleza física y mental. Pero no te podemos obligar, Tefi. Si tú dices que te debes retirar, lo tienes que hacer. Que te vaya muy bien, Tefi. Te puedes retirar. Gracias. Bien, halcones, jaguares. Ha sido un momento complicado, espinoso, difícil de digerir. Habrá que pensar muchas cosas, sobre todo ustedes, halcones, que se han quedado, una vez más, se lo reitero, en clarísima desventaja. Sobre todo cuando por fin habían conocido la victoria, cuando se dieron cuenta lo poderosos que son uno a uno. Porque vaya que lo han demostrado. En la anterior prueba quedó clarísimo el poderío de lo que ustedes son capaces de tener. Quiero pensar que en mente tenían mandar al exilio a Tefi. Sí, correcto. ¿Cierto? Correcto. Correcto. Eso es lo que yo me imagino. Sí. Bueno, pensando esta situación, de cualquier modo tendrán que mandar a alguien al exilio. Tendrán que votar y tendrán que encontrar a un integrante que estará en el exilio en los siguientes días. Tomen en cuenta todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido. Ya no está Tefi, ya no está Salime, están en desventaja, hay menos mujeres. Piensen en todo, en las pruebas, en las estrategias que se avecinan y en los próximos días. Halcones, momento de votar. Le recuerdo una vez más que no podrán votar ni por Seriani ni por Catalina. Ellos ya fueron parte del exilio la semana anterior. Señor, quien vaya al exilio está sentenciado desde ahora y estará en el juego de la extinción. Piensen bien su voto. Naomi, comienzo contigo, claro y fuerte. ¿Por quién votas para que vaya al exilio? Yo voto por Karim. Gracias, Naomi. Naomi vota por Karim. David, quiero escucharte. ¿Por quién votas para que vaya al exilio? Karim. Karim, dos votos para Karim. Karim, Cristian, estoy contigo. Tu voto es para... No puede votar por sí mismos. ¿Kristian? Sí, está muy difícil. Vamos, Chris. Voto por Itaí. Itaívi, para el exilio. Estoy contigo, Julián. ¿Tu voto es para...? Para Karim. Para Karim. Tres votos para Karim al momento. Seriani, estoy contigo. ¿Tu voto es para...? Mi voto es para Karim. Karim. Un voto más para Karim. Itaívi, ¿tu voto? ¿Para quién es...? Por Chris. Itaívi vota por Cristian. Entre ellos se han votado. Veremos si resulta la estrategia. Karim, hasta el momento eres quien más votos tiene. ¿Tu voto es para...? Naomi. Naomi. Karim vota por Naomi. Kenta, estoy contigo. Sé que es un momento complicado. ¿Para quién es tu voto? Para Karim. Para Karim. ¿Kate? Karim. Para Karim. Halcones, la decisión está tomada. Karim es el integrante de su tribu con seis votos que estará en el exilio. Y esto significa que no será parte de ninguna prueba, que lo volveremos a ver hasta el Consejo Tribal y que ya está en el juego de la extinción. Gracias, Halcones. Gracias. 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 Gracias.